El resumen del partido, en la voz de Diego Revaliati. 30 segundos y ya el partido nos anunciaba un poco lo que iba a ser, ¿no? La locura del partido que fue, el centro de Urrutia ante el pase de Quina y la aparición de Hernán Novic. Para poner el 1-0 se ponía adelante en el marcador universitario apenas a los 30 segundos de iniciado el partido. Prácticamente del vestuario, Novic apareciendo como 9 ante el centro de Urrutia. Había empezado con muchos jugadores jóvenes. La U terminó jugando prácticamente con el equipo completo. Acá la expulsión de Flores que fue determinante para lo que vendría después, que es la volteada de Ayacucho en el primer tiempo. Le queda regalado, le pega Arce. De las pocas veces que estaba en el área, Arce. La pelota rebota, la tapa sub-sub, rebota en Velarde, se mete y empata Ayacucho cuando faltaban 10 minutos para terminar el primer tiempo y empezaba a hacer sentir el hombre de más. En la última del primer tiempo, prácticamente en los descuentos, regalado, salta, se equivocan Cabanillas y Velarde van los dos a una pelota, la pierden y Sosa hace un golazo. Lo colgó a sub-sub desde fuera del área para poner el 2-1 y con esto se iban al vestuario y volvía. Estando arriba en el marcador, Ayacucho y encima con un hombre de más. A partir de eso, Universitario hizo variantes, entró Alonso y lo empató Alonso, justamente con una pelota parada. Uno de los principales argumentos que tenía la U para llegar al gol, el muy buen centro Benovi, que el cabezazo de Alonso, delgado, no lo marca. Confía en que el juez de línea lo va a salvar. No lo salvó el juez asistente porque no estaba adelantado Alonso. Pero inmediatamente después de este 2-2, no había pasado ni un minuto, a Oki le mete una muy buena pelota a Cacique, Cacique que entró muy bien, se va, Alonso lo jala, estaba Quina detrás de él, por eso es discutible la decisión de Bruno Pérez, lo termina expulsando y se queda con 9 en ese momento universitario. Era 11 contra 9. Seguramente los muchachos ya van a poder revisar en Código de Fútbol si es que se iba abriendo o si es que iba a... Sí, iba a ser largo, iba a ser largo, pero había un jugador más. Arce nuevamente pisa el área, los dos meses que estuvo en el área se generaron goles, pero a Arce le gusta jugar más fuera del área. De hecho al final Fidel lo terminó sacando, el centro de Cacique estaba marcando mano a mano universitario con 3 atrás, no había ajustado a meter un lateral o a meter un central más o meter al Fajeme directamente y acá parecía que se definía el partido porque era 11 contra 9. Entonces tú dices, ¿cómo puede un equipo 11 contra 9 revertir? Bueno, encima de eso, sobre eso otro problema para la U, Novik se calienta con Sosa y se ve expulsado y se queda 11 contra 8. Entonces en ese momento uno dice, ya está, vámonos, no hay forma. Pero Chiquitín Quinteros aprovecha un error de Beltrán, Beltrán no le hace foul, no es penal, pero es la típica situación. Le pasó 11 contra 10 la semana pasada en una jugada muy similar contra Manucci, ahora le pasa a Iacucho contra la U. Cualquier contacto en el área, los árbitros están muy sensibles a favor del equipo que está con hombres menos. Quina lo cambia por gol y se da el 3 a 3. Y casi viene el 4 a 3 que hubiera sido ya un milagro, pero impresionante. Quintero, que es un tipo que tiene muchos recursos para encontrar situaciones donde no hay, aprovecha una desconcentración más de Marcos Delgado y de Cavalotti y casi viene el 4 a 3. De hecho, después de esto estamos viendo una situación de la U y no ninguna de Ayacucho, porque Ayacucho se dedicó a tirar centros y nunca tuvo la oportunidad.